y siendo con la jornada 8 el torno de closura de la liga 1 del 2024 el espor denisal le ganó por 4 a 0 el útice de cajamarca en el estadio alberto gallardo el partido tuvo un solo dominador los celestes aunque no podían ser profundos en sus ataques y con las críticas por sus últimos encuentros la presión se hace sentir desde las tribunas encima de todo los norteños se ofendían con todo y salen de contra aunque no tuvieron ninguna clara en el área de diego enríquez y cuando parece que siguen al descanso con más críticas llegó el gol tranquilizador de leandro sosa a los 38 minutos el complemento sido la misma tónica que el primer tiempo con los japoninos dominando el duelo solo que ahora si fueron contundentes ya que en 10 minutos lo goleaban con los tantos de santiago gonzález a los 57 y maxelor en castro a los 67 el cuarto gol fue el mismo gonzález a los 72 debería un quinto de cautelucho pero fue un validado por al final el marcador no se movería más luego de esto de unas repercusiones de un principio teníamos que estar convencidos de hacerlo sentir al rival y dentro de todo fue un buen partido si ubican terceros ahora en la pelea por el torneo clausura no le pierden paso a los primeros lugares o habrá una par de tres semanas que servirá para afinar me imagino cosas en el equipo si sin duda que si vamos a pelearlo hasta el final y bueno hay que tratar de recuperarse tratar de trabajar de la mejor manera y afinar algunos detalles el niño que entró a abrazar a cautelucho un gesto un lindo gesto de un hincha de cristal no pudo entrar al camerín a conocer a todos o solamente a cautelucho no si muy lindo lindo gesto igual todos saben como como cautelucho y dentro de todo este muy feliz también es una alegría también para el niño poder abrazar a su ídolo y bueno dentro de todo feliz por eso listo fersientes que vas llegando poco a poco a ese nivel que querías lograr en algún momento hasta que te lleve a selección si sin duda que si vamos vamos muy bien me siento bien en todo este tiempo dentro de todo era tratar de recuperar bien mi estado físico hoy en día me siento bien físicamente y bueno vamos paso a paso así que estoy feliz por eso como digo este no me esperaba ese pase pero ¿y cómo tomas que el hincha celeste en redes sociales digan que tú eres el instructor de Joe Outman? que ante la urgencia del futbolista peruano no va a sufrir tanto esporte y cristal ya que tú eres un jugador con características similares no, yo Grimaldo es un jugador muy rápido creo que me identifico con él porque creo que también soy rápido y nada tras esta victoria contundente las críticas se hacen un poco en el RIMAC ya que los celestes no ganaban hace dos partidos y eso por un equipo que pelea el campeonato es demasiado y si aún están a cinco puntos del puntero Alianza Lima aún mantienen la esperanza de pelear hasta la última fecha ya que ellos tienen dos balas ganar en clausura o mantenerse en el segundo lugar del acumulado que ayer se lo arrebató el equipo blanqueazul pero con esta victoria frente al UTC los cerreceros recuperan de nuevo el segundo puesto del acumulado veremos si le alcanza el equipo del técnico Guillermo Ferré para que puedan campeonar luego de cuatro años tema aparte es el de Max Loren Castro que cada fecha mete más presión al técnico uruguayo Jorge Fosati para que lo convoque a la selección peruana ya que muchos fanáticos y no solo el esporte inicial afirman que el señor Ecuador llama a Kendrick Paez con 17 años porque Perú no puede hacer lo mismo con Max Loren de 16 ya que hasta ahora el atacante remiense lleva marcados dos goles y ha dado dos asistencias en 15 partidos el detalle es que muchos de estos encuentros ni siquiera completó los 90 minutos por lo que su rendimiento se eleva veremos qué es lo que opina el técnico uruguayo aunque si no se toma en cuenta para estas actuales eliminatorias americanas aún deberá ser la figura de la sub-20 al mando del técnico nacional José Guillermo del Solar ya como se recuerda jugamos al sudamericano de esta categoría en nuestro país a inicios del 2015 pero tú qué piensas convocarías a Max Loren Castro a esta fecha de clasificatorias pueden pelearse en la parte de abajo no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like, comparte, suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao